Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila En el día de hoy vamos a estar comprando todo, pero todo, lo que huela marina ¿Qué ustedes dicen? ¿La soltamos o la llevo cargada? Yo siento que si la suelto es como soltarme a mí en una tienda A mí que iba me amarrada Te voy a soltar, te voy a dar un chance Bueno Está bien, este va Este no cabe ni aquí en la seta Ay Dios mío Oye, oye, venga acá Hola Baby, ¿por qué yo tuve que venir para acá? Miren quién llegó, el que va a pagar la cuenta Ya tu hija, mira cómo empezó, empezó bien, empieza a cargar Ay Dios mío ¿Cuál es el que le llamó la tienda? Buena elegida Una libra de filete de pollo Ella sabe lo que es bueno Mira, fíjate si ella sabe que ella es hija de un dentista Mira lo que a ella le gustó Esto es una cosa para los dientes Esto es buenísimo, ella sabe, digna hija de una dentista Vamos a cargarla ahora, Cushi, para ayudarla a que ella pueda escoger las cosas que están muy altas Vamos para el bakery No sé qué hacer con mi riqueza Qué pereza, soy tan guay Todos me tratan de aldeza ¿Este te gustó, Marín? ¿Este le gustó? ¿Qué cosa más rica es esta? Ay, yo tengo que probarla Es de ella Yo tengo que probarlo No te creo Si lo come El puche come comida perro ¿Está bueno? ¿Está rico? No sabe nada ¿Este te gusta, Marín? Este creo que no le gustó Mira, a ver estos de aquí No, ese no le gustó Ese no le gustó No le gusta el helado ¿Tú crees que le guste una coronita? Le gustó Taco, porque a mí me encantan los tacos Hay tacos, espérate Mira el taco este Este es su favorito Y el de estas dos también Ay, Dios mío, porro de acá Vamos a ver si le gustan las marcas caras como a mamá Hija de su madre Le dio una lengüetica Lo siento Vamos a ver si le gustan las cosas del mani Una tabla surf Le gustó Si se queda, le gusta Ay, mi madre Mira si acostó Ay, Juan Carlos Nos vamos a tener que llevar el huevito este Y mira cuánto vale, Juan Carlos Prepárate ¿A 9,99? Sí, está bien 9,99 Te faltó un 9, mamá ¿Tú crees que te puedas bajar? Hay que escoger ropa Dale Ay, Dios mío Bueno, Juan Carlos Te veré cargando con la canasta esta Esta se va No quiere salir Mamá, vamos Ella tiene gustos caros como yo Vamos a escoger ropita Vamos a ver ¿Cuál te gusta? Yo te voy a acercar Tú me dices ¿Qué crees de este diseño, Marín? Cara o aburrimiento Este cara Ay, Dios mío Yo quiero que a ella le guste mucho este Mira este, Marín Wow No, amor Wow, Marín Mira este, mira este No No le gusta la ropa Le gusta estar en cuera Como la madre ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Que le gusta estar en cuera como la madre Explica eso No entendí Este negro Mira No Yo creo que no quiere ropa Yo creo que no Pero mira Carterita sí Vamos a escoger una carterita ¿Ok? No sé qué hacer con mi riqueza Qué pereza Soy tan guay Todos me tratan de aldeza De Miami hasta Shanghai Carteras listas A ver qué escoge, Marín Tú no me hagas quedar mal Escoge algo que vaya con tu outfit ¿Estamos listos? A la una A las dos A las tres Marín, corre Marín, chanel Marín No le gustan las carteras ¿Qué barbaridad? Marín A la una A las dos A las tres Escoge la Gucci Mira como hay carteras bonitas Y mira Escoge una Vamos a quitarle la correa No vaya a ser que ella está sintiendo Algún tipo de influencia Oh, ahora sí estoy viendo Pero niña Nada, hay que comprarle esto Uy, ¿qué es esto? ¿Un cuerno de qué? Ella quiere una cartera original Camila Algo diferente Algo diferente Algo más artesanal Marín, Luis Vitón Luis Vitón Chubitón Mira a ver esta Ok, la Prada No No No, está real Qué barbaridad Qué niña esta Para hacerme quedar mal Vamos a ver si le gusta esta ropa Marín Colabora No le gustó esa Tampoco Tampoco Esta, esta, esta Qué linda Tampoco Qué barbaridad Siento que esta puede ser la ganadora Marín Ropa Marín ¿Qué ustedes creen? ¿Este le gustará? No, si le gusta este Ah, ese sí Yo no te lo puedo creer El trapuete Pero Marín Muévete Vámonos Marín Tienes que moverte Hoy no toques pa Marín Ay, Dios Deja que tu papá se entere Que tú quieres Día de spa También Vamos a tener que llevarla Para el spa Aquí está tu princesa Dile hola, hola, hola Puchi, ¿viste qué linda quedó? Ahora toca la hora del dolor Apagar Dale, ve y paga No, ve y paga tú Un besito a la que más tú quieres A quien es que más tú quieres A mí Y ya llegamos a la casa Miren a la compradora compulsiva Todo lo que trajo para esta casa A ver Marín Vamos a empezar por el corral este A ver si es que te gusta tanto Le encantó Esta niña no es fácil Déjame ver si ella quiere probar Una galletita Vamos a ver Qué ella va a hacer Con el megadiente este Pero lo que más Más dudas yo tengo Es qué ella va a hacer Con el cuerno de vaca este Que ella compró Mira esto tú Esto pesa más que ella A ver Marín Mira lo que está aquí El cuerno de abundancia No Mentira que tú me hiciste Comprar a mí Eso Y ahora tú ni lo vas a mirar Vamos a ver Si le gusta la pechuga de pollo Que ella la eligió ¿Te vas? Marín ¿Para dónde tú me vas a comer? Ven acá Que las niñas comen el plato Ven acá Ven acá Dame Dame Muchacha Dame acá Tenía todo eso Metido en la boca No eso le ha llegado Al estómago Para que se... Dios mío Le gusta cantidad Qué delicioso Ahora vamos a ver Con esta compra Que ella hizo Que ella no sacó Para nada Los fashion de su mamá Ha sacado un batilongo De ir a hacer una reunión Miren esto Lo que ella escogió Esto Ven Que usted escogió La sábana esta Mira esto Qué grande te queda Hija Parece una capa Ella lo escogió Yo le dije a ella Que no escogiera eso Y ella lo escogió Creo que hubieron Dos compras ganadoras Definitivamente El capón El casco El igluete Fue su favorito Y el segundo El pollo Mis amores Y ahora sí Vamos a despedir este video Les mando un beso Inmenso 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 Y colorín El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado No Enmenso Gracias.